Memillo TV, Memillo TV Recuerda, yo soy Memillo Te estás viendo Memillo TV Acompaña a nuestra gran aventura Me encuentro debajo del puente que se encuentra en Miguel Alemán y Avenida Miguel, Agente Quevedo Antiguamente la Avenida Jalapa Aquí podemos ver pinturas de grandes personajes de la ciudad de Veracruz Hechas en graffiti por un artista veracruzano Personajes como Agustín Lara, Salvador Díaz Mirón, Toña la Negra y Beto Ávila Adornan los pilares de este puente Hemos ido a la unidad deportiva Salvador Campa en la colonia 21 de Abril Sangre Jarocha Unos personajes muy distinguidos en Veracruz quedaron plasmados en la calle de Velázquez de la Cadena Pero que es eso Hace su aparición la pandilla de Don Gato en el Salvador Campa Miren, aquí están los Minios Memillo TV No, 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 no Gracias.